Una cosa muy corta, porque además de que se hace poco y tarde, y coincido en esto, se hace mal. Digo, no puede ser que funcionarios del gobierno, mientras anuncian esto, que no es otra cosa, que es un tarifazo, lo que ellos mismos llamaron un tarifazo, denuncien a los ciudadanos. Es decir, hay ciudadanos, Malena Galmarini, en medio de anuncios, mostrando direcciones de casas, página 12, mostrando, diciendo tal persona paga tanto de esto, digo, esos ciudadanos pagaron la tarifa que este gobierno les fijó, y sufren un escrache. Digo, el nivel de locura y de estado policial que impone el kirchnerismo es deprimente. Cuando yo era diputado de la coalición cívica, y obviamente muy opositor, el presidente de la Cámara Fellner, ex gobernador de Jujuy y candidato ya, y una vez tuvimos una, nunca nos hablamos, pero una vez tuvimos que hablar de un tema, y sorpresivamente salió él solo, hablando de la situación en Jujuy. Y me dijo, para mi sorpresa, porque yo no era alguien confiable para él, que tenía miedo de ir a la provincia a ser gobernador de nuevo, porque decía que él como gobernador no iba a tener el control de la provincia, que el control de la provincia lo tenía Milagro Sala. Y eso me hace acordar mucho a la descripción que hace Luciani, cuando dice, había un estado formal y un estado paralelo que replicaba exactamente las mismas cargas, desde Cristina Kirchner para abajo, y que reemplazaba al estado con el objetivo de quedarse con los fondos estatales. Eso es lo que hizo Milagro Sala, patota y mafia, y robo, y eso es lo que hizo Cristina Kirchner. Ahora vamos a ir al alegato de Luciani, dentro de un ratito nada más. 2,4% del PBI, básicamente el déficit que te deja el fondo tener para este año, todo subsidio energético. Y este ahorro para este año va a ser del 0,06. Perdón. De acuerdo. Sí. No, para hacer algunas precisiones, el ahorro del gobierno de Cambiemos en la parte energética fue exactamente de 12.000 millones de dólares, dos puntos del PBI. Y entre lo que ellos recibieron en el 2019 y describieron como tierra arrasada, porque dijeron eso, recibieron equilibrio fiscal, superávit comercial de 16.000 millones de dólares, con la soja todavía a 300, no a 500 como está ahora, superávit energético y tarifas razonables que cubrían el 70%. Ahora lo que han hecho ellos es simplemente, durante todo este periodo, además de hablar de tierra arrasada y aperomacri, es liquidar todos esos colchones, reventar todo. Sí, pero es cierto que Macri se asustó y lo congeló cuando le fue mal en la elección, ¿no? Ahí congeló todo, ¿no? No, hubo un mal diagnóstico. A ver, cuando le fue mal en las PASO, nosotros, efectivamente, nosotros, si vos ves los números macroeconómicos, el día antes de las PASO, de julio, el país crecía al 2% intermensual, 2% mensual, con picos de 3 y 4% en industria y en construcción, y la inflación era del 2% la minorista y 0,1% la mayorista. El problema que hubo ahí, es decir, lo que habíamos hecho, estaba empezando a dar resultados, y lo que tuvimos fue que la gente votó el cuarto gobierno kirchnerista, y al día siguiente tuvimos una corrida bancaria, cambiaria y de todo tipo. Antes de ir al tema a Luciani, yo quería preguntarle a Rodolfo Santanchi, entonces, ¿esto es el tipo de cambio o no? ¿La macroeconomía o nada? ¿La inflación no la va a parar? El peligro es que los ahorros que se hagan acá se gasten en otro lado, porque ahí sonamos, ahí sonamos. Y los que se hagan en un año electoral como que se viene. Ojo, que Cambiemos cometió ese error, porque eran parte de los ahorros de energía que hicieron 16, 17, se los gastaron en otro lado. Los primeros dos años y medio no se avanzaron. Pero hubo, perdón, 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 perdón. Uy, 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 uy. Pero no, digo, las cifras son contundentes. Hubo disminución, a ver, nosotros hubo disminución clara del gasto fiscal durante el gobierno de Cambiemos, recibimos un déficit de más del 7% de déficit fiscal, dejamos menos de la mitad, recibimos un déficit primario de más de 5 puntos y dejamos 0,4%. Me parece que por 4 años fue un esfuerzo bastante grande y yo puedo entender que desde un punto de vista liberal, me parece razonable que se diga, se debería haber hecho más y más rápido. Esa es una crítica que aceptamos y que nosotros mismos nos hacemos. Ahora, que se diga, no se hizo nada o fue todo lo mismo, no. Yo quería hacer una pequeña cosa. Tengo poquito tiempo, dale, dale, Fernando. Una cosa muy corta, porque además de que se hace poco y tarde, y coincido en esto, se hace mal. Digo, no puede ser que funcionarios del gobierno, mientras anuncian esto, que no es otra cosa, que es un tarifazo, lo que ellos mismos llaman un tarifazo, denuncien a los ciudadanos. Es decir, hay ciudadanos, Malena Galmarini, en medio de anuncios, mostrando direcciones de casas, página 12 mostrando, diciendo tal persona paga tanto de esto. Digo, esos ciudadanos pagaron la tarifa que este gobierno les fijó. No la que ellos eligieron. Y sufren un escrache. Digo, el nivel de locura y de estado policial que impone el kirchnerismo es deprimente aún cuando hacen una medida más o menos razonable. En el último minuto. Gracias. 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 Gracias.